Y atención padres de familia, los acosadores sexuales de niños en las redes sociales serían duramente castigados. Un proyecto de ley busca ampliar las penas a quienes se engañen e induzcan a la pornografía infantil a través de internet. Estar conectados al computador, un celular o a cualquier aparato electrónico expone a niños y adolescentes a ser presas de los ciberdelincuentes. Es por esto que un proyecto de ley propone castigar con severidad a quienes cometan delitos contra los menores de edad a través de las redes sociales o internet. Establece una pena para quienes inviten a nuestros niños y niñas a autolesionarse. Este proyecto enfrenta los denominados retos, la ballena azul y otros que inclusive han causado la vida a muchos de nuestros jóvenes en el país. Y cuando se trata de menores, estamos planteando unas medidas mucho más altas como un mecanismo de agravación de las penas. Según los expertos, los grandes afectados en las redes sociales son los menores. Por esto insisten en que las familias deben realizar una capacitación adecuada para evitar peligros en las redes sociales. Por el Facebook, usted le dicen que es su amiguito del colegio, los niños se comen el cuento y por ese mismo medio empiezan a hacer una amistad supuestamente y resultan siendo pedófilos. Y pues son situaciones que tenemos que ponerle a los niños de presente de que no hable con desconocidos. Según el senador del partido Mira, Carlos Guevara, en lo transcurrido de 2019, las autoridades han adelantado 3.759 investigaciones de ciberdelitos. 42 de estos casos se reportan cada día.